o la telita o la telita o la tela un telito y eso es un plato pues y quien le dio miren no más esto es un plato de esto hay cuánto podrá valer en un restaurante con esa libra de hígado usted no fuera feliz con un plato de esto para usted es que te ganas lo que he visto yo la garza que es amante el hígado tal vez lo repara es que esta garza come hígado de pollo hígado desde res de tungo de peli wey de lo que sea así como dicen que como dicen que el hígado es como sangre va hasta hasta el vampiro hasta el verso es que prácticamente este hombre viene siendo como drácula no respeta semáforo rojo ni nada tu mente tu mente tu mente inocente vaya entonces estamos red y chicas acuérdense que vamos pasando a lo bueno y lo bueno es allá afuera llévense lleven secado a quien de los que tienen carne y en este cuchillo por favor jajaja jajaja la que tienen platillo de así tener serva lo que llevan platillo de carne pero que carne así llévense un cuchillo también aparte del tenedor porque usted tiene carnes entonces lo que tiene solo grasa entonces aquí vamos a caer no sé pobre coco pobre coco espere que hola bex y sarah y fuente ramo garcía me sorprende chica guau guau el bex y sarah y fuente ramo garcía sarah y eso es sarah y niña sarah eso es fácil fuente eso es capaz de eso si entonces es capaz de cualquier cosa es que mire ve ahora comprobé algo que comprobó bueno todavía no sé porque no se sabe no sabemos la actualización nada es que mi criterio no sé cómo estará pero sea como sea creo que sirve bastante eso cuando dicen que cocinar con amor salen bien las cosas ay qué lindo todo ya le di para acá dice que hasta ahora fui que le puse un poco más de paciencia estuve siento que estuve más tranquila se acuerda de la primera vez y se acuerda la ronda de los típicos era un caos que le tocó la yuca le tocó con razón es que cheliana con todo si de la jocelyn vimos los atributos hoy ya vimos tu talento hija qué tal qué tal oh acarmelendo hoy al barbara 6 muchas a bank y que descubrió este día en la vieja vaya vamos vamos a eso pero no muy picante que no esté muy maduro sí 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 que esté tiernito voy preparando mi estómago tiempo suficiente para todo vamos 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 a cada tiempo su platito por favor con mucho cuidado porque no se va a arruinar en el camino bueno es que no lo digo para que buscáramos unos blancos cuál al no pero está bien así está bien hasta más finales mira así en el plato y la telita buena la mona que rica le mira la no la cuchara no y darle una a la fátima de arriba tal vez está más más y no cuáles se miran más de presentación esto o esto esto pero esto corta mejor perdón ya voy ya voy vamos a ver si ahora se quedan algunos aquí estoy agarrando igual que la otra vez no lo creo ah sí estaría bien traigan cucharas de verdad para degustar las sopas traigan tenedor traigan cucharas picha traigan su cucharada ya tienen ya pues ya lo arreglaron una que estaba arruinada ya anda con todo ya el ajal de la alcaldía yo le digo este que a Armando que hoy en la calle de los Juntos tendrán la gran parva ah la 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 peña sí uuuy Alejandra oh my god ah yo pensé que era la que bonito va a llamar ah va un montón va es cierto vaya este Johanna si quiere cambiar la cuchara por una sopera porque esta no es sopera no vamos a agarrar mucho 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 así como esta mira Alejandra digo así como esta no va a estar pidiendo trinche como esta hay que darle un trinche cucharas pueden traer una cada una la dicha es la ventaja que hay en cucharas si todas traen una cuchara pueden servir pues Lulo no ocupaste ¿Quieres ocupar la cuchara? hay un trinche el trinche ocupa pues la vieja pues la vieja saque huevones que sope si papichuare del trinche usa jajaja a mi hijo me gusta cocinar por eso si puede cocinar si sabe cocinar bueno vamos a probar hija porque todo depende de la probada lo que necesitamos este alguien que sea bueno para las matemáticas yo soy inteligente un hombre yo soy inteligente buenísimo vaya traigalo usted pues traiga un cuaderno y un lapicero porque vamos a ir anotando las puntuaciones ajá tienen todo el plato muchas veces pueden ir así alejando un poquito para que estén más separaditas y no le ponemos otra mesa si esta muy cerca de 5 gracias esta muy cerca de esta es la esta es la esta es la la otra esa va junto ah esa con la despelle usted tiene que irse vaya por orden de lista si como sea este es mío este es el mío este es el mío ajá como ahora de comer viene como ahora de comer viene chele mire no se tope no se tope no se tope hay espacio para allá hay espacio no se tope no se tope sepárense no mate la orden ya sabe va más allá más allá ahí telita mueva sea un poquito para acá donde estaba este y este lo separa un poquito este más acá y ese es el hígado que para mí yo es que eso no no el diablo trajo los que hicieron el compitulento cabal así y los que ganaron ya después ajá al final bueno llévese el suyo al final porfa el suyo al final para allá hey 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 más allá es que hay más espacio hasta allá aquí aquí pero tiene que llegar hasta allá no mueva estudio para el final públicamente la sopa es y estiren el del primero el de la sopa estirarnos por allá ahorita primero la sopa ahorita primero la sopa esta también me cago ajá todas las comidas se van buenas para eso cree usted yo ya quiero comenzar a comer este ya lo vas botando chuga no solo porque es de pey es que la luz porfa punto menos que no tenga ni cuchillo ni tenedor si de ahí el de abajo punto menos y le digo punto encende esta porfa la nueva punto menos el que lleve ni cuchillo ni tenedor jajajaja que si tienes que recucarse un chinchillo o tenedor un chanchillo o tenedor un chanchillo un chanchillo un chanchillo un chanchillo ese el chanchillo aquí un chanchillo un chanchillo le estoy avisando es que ya estaba encendida le falta que dali dale toca toquecito quizás con el control encenderla hola le quedó rica la sopa la Alejandra ella me la va a hacer para la dieta como como la de gallina la sopa gallina no había cuaderno pues bueno te va a costar menos al mando cuál es cuál es cuál es el permiso de porfano lo voy a apoyar los ojos poquito 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 por ahí este para acá y este un poquito la pagate la ceniza de las grandes a ver no sé si a base de cuando vaya oscureciendo ya tendrían que ir encendiendo aquí está encendida mire porque y